Saludos caminantes del abismo y gracias por asistir a los relatos de Lovecraft de V.M. Gran Abismo. Hoy os traigo un relato extraño, un relato que es bastante corto pero tiene elementos que desencajan nuestra propia mente porque son elementos que no podemos intentar relacionar con nada conocido. Pero estoy seguro de que estos elementos que vais a ver se relacionan con algo dentro del mundo de la alquimia y el esoterismo. Entraremos en detalle después. Antes de empezar os debo decir que como sabéis he subido pocos relatos últimamente al canal y eso se debe a que he estado en Egipto en un viaje de investigación. Como sabéis nos hemos metido debajo de la gran pirámide y os he traído un vídeo muy interesante al respecto que tenéis en el canal principal V.M. Gran Misterio. Con esto dicho vamos a empezar. Veréis, el relato que hoy os traigo se llama El Viejo Terrible escrito por Howard Phillips Lovecraft en el día 28 de enero de 1920. Pero fue publicado y revisado cambiando varios puntos en julio de 1921. Ya sabéis que a mí me gusta revisar el manuscrito anterior al relato publicado porque a veces en el manuscrito hay elementos que luego cambia una vez publicados y ahí es donde yo estoy anotando muchas cosas interesantes para vosotros. Nota adicional de este relato. Lovecraft se ha inspirado en otros relatos en viejas piezas del escritor Dunsai que podemos considerar como el maestro de Lovecraft. Y de Dunsai, de Lord Dunsai, me parece que os voy a traer también relatos a este canal porque demasiado se inspira Lovecraft en Dunsai. He leído de Dunsai y la verdad es que no tiene nada que envidiar. Incluso estaría un pasito más allá del propio Lovecraft. Pero bueno, vamos a empezar. El Viejo Terrible. Esta historia comienza con tres personas. Ángelo Rizzi, Joe Kazanek y el señor Manuel Silva. Tres personas que intentaban trazar un plan para visitar a un hombre. Un hombre del cual se le conocía como el Viejo Terrible. Este viejo vivía solo, en una antigua casa, en la calle Water Street, muy cerca del mar. Y dicen que era un hombre muy y muy rico, pero a su vez decrépito, muy débil. La vejez le había pasado factura. Estos tres chicos, Ángelo, Joe y Manuel, querían aprovecharse de esa vejez del Viejo Terrible para poder robarle su fortuna y escapar con todo ese dinero, oro, joyas. Ellos sabían que el Viejo Terrible tenía algo de valor, pero no sabían el qué. Se imaginaban lo típico de siempre, oro, joyas. Sobre todo porque se cuentan viejas historias de este señor de Viejo Terrible cuando era más joven, ya que era capitán de varios barcos en las Indias Orientales. Y un capitán, un marinero, debe haber conservado enormes fortunas. Como curiosidad, las historias, las leyendas, hablaban de Viejo Terrible como una persona que siempre ha sido vieja. Nadie lo recordaba como joven, siempre ha sido alguien con esa aura madura y muy vieja. En su casa hay algo muy extraño que poca gente ha visto, pero conservan el jardín de su patio trasero. Viejo Terrible tiene unos monolitos colocados de forma muy específica. Unos monolitos que recuerdan a aquellas enormes piedras que las viejas culturas antiguas colocaban para hacer rituales, ceremonias y cosas que se han perdido ese conocimiento a lo largo de la historia. Pero este hombre tenía esos monolitos colocados de forma específica, que parecían ser un viejo ídolo de dioses olvidados. También cuentan estas historias cómo han existido personas que han fisgoneado por la ventana polvorienta de la casa de Viejo Terrible. Y han podido verlo con multitud de extrañas botellas con líquidos aún más extraños. Y dentro de estas botellas un pequeño plomo con una cuerda que se balanceaba poco a poco en el interior de estas. Cuentan que han visto al viejo Terrible hablando con cada una de estas botellas y les daba nombres a las botellas. Y cuando lo hacían las botellas se movían. Más concretamente el plomo con una cuerda que estaba dentro de ellas. No se sabe muy bien cuál es el significado de esto, pero ya son varias las personas que han fisgoneado viendo esta extraña y curiosa escena. Los tres ladrones veían en el viejo un señor anciano decrépito, alguien con una larga barba de color blanco, encorvado y que era incapaz de defenderse. De hecho no podía casi moverse, iba con un bastón muy lento. El plan consistía en ir el día 11 de noche a hacerle una visita y mientras Rizzi y Silva le tocaban a la puerta con unas máscaras para poder intentar amedrentarlo, para que les contase cuál era el tesoro y dárselo. Mientras eso Kazanek les estaría esperando en el patio trasero con un coche viendo cómo iban a salir por la puerta trasera de la casa con todo ese botín. Aquella noche algo empezó mal, la noche del robo, la sensación que ellos sentían era muy rara al poder ver la luna reflejando su enigmática luz en todos esos monolitos del patio trasero. El sentimiento empezó mal, algo iba mal, pero siguieron adelante. Rizzi y Silva antes de ponerse las máscaras y empezar todo ese operativo de robo decidieron mirar por la ventana polvodienta a ver si estaba allí el hombre viejo, el viejo terrible. Y efectivamente estaba allí pero hablando con las botellas en esa extraña escena que habían escuchado de relatos de personas anteriormente. Allí estaba hablando con las botellas. Entonces Rizzi y Silva se colocaron la máscara, fueron a la puerta delantera, tocaron fuertemente y de forma firme con sus puños la madera de la puerta y estuvieron esperando a que viejo terrible la abriera para poder colarse y robarle. Pero viejo terrible tardaba demasiado, tardaba muchísimo para ir de su salón a la puerta y poder abrirles. En ello el señor Kazanek que estaba con su automóvil esperando a que sus amigos le robasen empezó a ponerse muy nervioso. Empezó a ponerse tan nervioso que el sudor le caía a chorros por la cara. Pasaron las horas una tras otra y sus amigos no aparecían con el botín. En ese instante la noche se rompió por un poderoso alarido, un horrible grito que heló la sangre del señor Kazanek. Al cabo de unos minutos la puerta se abrió, la puerta trasera, algo que estaba esperando durante mucho rato y de allí no salieron sus amigos. Salió viejo terrible con una sonrisa diabólica, con su bastón y los ojos amarillentos y brillantes. Una figura demoníaca. A partir de ahí la historia cambia. Cuentan meses después del suceso los pueblos alrededor de este, del suceso, que aquella noche del día 11 se encontraron los cuerpos de tres personas, un automóvil abandonado en la calle Water Street y estos cuerpos habían sido brutalmente asesinados, mutilados con un machete, cortado a cachos, a trozos y agujereados con una extraña pinza, aguja o tacón de bota. Se atribuyó a que fueron las aves quienes picotearon los cuerpos mutilados de estas tres personas, pero quedó en un total misterio. Este sería el final del relato. Como habéis visto, un relato corto. Tres ladrones que intentan robar a la persona más débil que pudieron encontrar. Alguien que prometía tener muchas riquezas por ser un capitán de barcos en la India oriental. Alguien que había visto mucho mundo y tenía enormes secretos y tesoros. Pero resultó que este hombre tenía un conocimiento que escapaba más allá de todo. Un conocimiento que se relaciona con monolitos, enormes piedras colocadas de forma estratégica para la adoración de algo y sobre todo las botellas aquellas que cuando les hablaba vibraban. ¿Qué podemos extraer de esto? ¿De las botellas y los monolitos? ¿Cómo fueron asesinados estos tres individuos? ¿Fue el inválido y decrépito viejo terrible? Si es así, ¿cómo lo hizo? ¿Por qué antes de abrir la puerta y aparecer el viejo terrible y no sus amigos? ¿Por qué antes de eso se escucharon ruidos secos como de una aguja o tacón? ¿Qué hizo este hombre? ¿Fueron las botellas? ¿Son las botellas personas o el alma de una entidad? ¿Son gracias al monolito la manifestación energética de algún tipo de ser que contenían las botellas? En el relato nos dice que viejo terrible le da nombres a las botellas. Esos nombres son de personas. Personas que a lo mejor no son seres que van más allá de todo lo conocido, sino la esencia de personas que murieron y las pudo atrapar ahí. Pero fijaos, el plomo que funciona como un péndulo que vibra cuando se le habla. Hay muchos elementos que desconocemos, que no sabemos encajar en este relato, pero que Lovecraft tenía muy bien en mente y sabían lo que significaba. Lovecraft y Lord Dunseid, porque él, sus relatos, se relacionan con este de viejo terrible, ya que Lovecraft lo dijo en el manuscrito. Me gustaría que vosotros sacarais vuestras propias conclusiones, ya que seguro que hay algo que yo no he visto en la relación de los monolitos, las botellas y la muerte en extrañas circunstancias, y que seguro que vosotros podéis sacar alguna teoría interesante. Como hemos visto son datos de un puzzle muy complicado de encajar y poco a poco con todos estos relatos iremos buscando el sentido. Porque, como sabéis, estos relatos no son sólo ciencia ficción, ni historietas de terror. Lovecraft y su séquito de amigos y compañeros escondieron un conocimiento entre líneas que intentamos sacar, un conocimiento real. Y aquí puede haber una clave, las botellas que vibran con la voz, los monolitos colocados de forma estratégica, la luz de la luna que bañaba estas piedras. Ahí os dejo los elementos de todo este puzzle. Dentro de dos días publicaré otro relato, que este es un poco más largo y más denso, pero que también tiene claves interesantes en este gran puzzle. Desde aquí, como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. ¡Gracias por ver el video!